Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos, en realidad, a todas, y se le agradece. Hoy día, conectados, es la mañanita, para conocer un poco más de cómo nosotros podemos cuidar con toda nuestra línea que tenemos de respaldo de esta compañía, que es Swiss Juice, para todo lo que es el cuidado de la piel, especialmente pieles tópicas, pieles alérgicas, pieles que obviamente por cualquier cosa se enronchan, y especialmente para niños, adultos, grandes, todas las personas. Ya vamos a ver todo tipo de, en el caso de edades, y cómo usarlo. Para que no me desconocen, mi nombre es Mónica González, soy líder de esta compañía, y también consultora independiente, que en realidad lo que uno hace, y del grupo hipérico, mi grupo hipérico, mi dirección es Ginebra. Yo en este momento estoy en Iquique, pero estamos trabajando a nivel ahora con nuestra modalidad online y por todos lados conectados. Como les comentaba, y una de las cosas que hoy día está pasando mucho, que todos, todos nos estamos lavando las manos más seguido. No sé si alguien no se lava las manos, es difícil. Estamos todos lavando nuestras manos cada rato, o sea, estamos poniendo así un poco psicóticos, se puede decir, que tocamos algo y nos lavamos las manos, y eso también ha resultado que nuestras manos también se resequen con más frecuencia que otras veces. Entonces, ahora, cualquier cosa que nosotros hacemos, obviamente, lo hacemos con nuestras manos, y nuestras manos a veces nos sentimos que están agrietadas, dañadas, incluso muy resecas, muy resecas, que a veces no sabemos qué, y a veces no queremos abrazar incluso a alguien porque para que no nos sienta un poquito áspera nuestras manos. Primero quise comenzar con esta crema para mí maravillosa. Es relativamente nueva, es una de las últimas casi que ha lanzado la compañía. Es una crema que se llama Lame Yoder. ¿Para quién es esta crema específicamente? Piel, como lo indica acá, para todas las pieles hipersensibles. Pieles que tienen psoriasis, pieles atópicas, pieles neurodermatitis, incluso dermatitis de contacto, alergias a la piel, personas diabéticas y las personas que sufren de hipotiroidismo. Y incluso que las personas que tienen las pieles muy, muy secas, por tendencia en sí que se les coloca seca, se les pone, se les irrita o se les cama fácilmente. Y algo que me gusta mucho de esta crema, que lo resalto, que es sin tac, sin trigo, ¿ya? Que obviamente las personas que sufren con algo, es alérgica al trigo, lo primero que preguntan, si tiene esto, puede haber gluten. Esto no tiene. Así que cualquier persona y cualquier niño que es alérgico al gluten, lo puede colocar, lo puede usar. De igual manera, y yo quise indicar, obviamente insistiendo, que obviamente cuando se ve la imagen ahí, cuando las pieles atópicas, siempre se dañan las capas, desde abajo hacia arriba. No es simplemente así como una escamacidad de la piel, sino que se va hacia más en la profundidad esa escamación. Y es por eso que se necesita más protección para que poder ayudar a regenerar cada vez más esta piel. Como indicaba, y me encantó esta información, por eso que quise destacarla, está la melloder, la melloder, que dice ahí como nueva, porque no es que lanzamos ahora, ya, ojo con eso, pero es una de las últimas, como le indicaba, que se lanzó en la compañía. Esto se puede describir como una segunda piel para tu piel, ¿ya? Obviamente lo que más hace es proteger, ¿ya? Forma una película que funciona como una barrera, y una barrera que protege a la piel, en caso obviamente de derretarla, una capa que evita la pérdida de la humedad y deshidratación, e incluso que entren agentes nocivos a nuestra piel que ya está irritada. Y por eso que cuando una piel atópica, porque lo general, no sé si ustedes se colocan en el chat, si saben, las pieles atópicas por lo general como se tienen daño, se rascan, se rascan, se rascan, se rascan, entonces eso hace que más daño haya en la piel. Y esto es lo que va regenerando, ya va protegiendo y va reparando cada vez la capa hidrolípica. Imagínense, o sea, la piel desde abajo, ¿ya? Se puede decir. Yo siempre digo que nosotros tenemos varias capas en nuestra piel, muchas, tres capas, de hecho. ¿Ya? Vamos a admitir a alguien. Vamos a ver que está tocando el timbre. Ok, entró. Todas las personas, bienvenida Violeta, ¿cómo está? Vamos a silenciarla para que podamos seguir porque ya estamos grabando, ¿ya? Como les decía, esta crema, la Mejoder, obviamente que ayuda a proteger, pero como hace una reparación en nuestra piel, va cada vez reparando nuestra piel, desde la tercera capa, desde abajo hacia arriba, ¿ya? Y obviamente lo que hace que va por lo mismo la estructura de la Melares, la Melares, que se indica las capas, ¿ya? Que va formando, va ayudando a que se vaya regenerando cada vez la piel. ¿Y sabes qué? Se los digo, es en forma casi automática. Casi así, ¡pam! Tú la empiezas a usar, inmediatamente las personas que tienen la piel atópica ven la diferencia muy, muy, muy rápido, ¿ya? Y lo mejor de todo, y yo creo que las personas que tienen piel atópica lo ven, ¿ya? Y lo sienten, que sienten como una hidratación, pero no es una hidratación que se siente como muy oleosa la piel, para nada. De hecho, yo es una de las cremas que siempre tengo a mano, por lo mismo, por el mucho uso del lavado de las manos, tenemos, opté por usar esta crema en la medida. Mire, no es un tamaño muy grande, es un tamaño en realidad, y como lo dice acá, 30 gramos. Uno dice, ¡ay, qué chiquitita la crema! No va a durar nada. Pero le digo que es tan poco lo que se aplica. Mire, se aplica una nada misma, la nada misma que se va aplicando, y uno lo va, obviamente, esparciendo. Yo voy a colocármelo en una sola mano, solamente ahora. Aplicando, esparciendo en la piel. Ahí alguien quiere entrar también. Vamos a meter algo. Vamos aplicando en la piel, y se siente. Mire, ese poquito que yo me apliqué en la piel, en la mano, sabe que inmediatamente me absorbió, obviamente, la piel. Bueno, yo tengo un problema también con el azúcar en la sangre. Entonces, en sí, tengo que usar cremas que me hidraten la piel de una manera, pero así, como rápida, ¿ya? Que no tenga que estar usando muchas cremas en el día. Porque no sé si a ustedes les pasa que a veces uno no quiere estar usando crema todo el día, o no tiene el tiempo de estar aplicando esa crema todo el día. Entonces, necesita una crema que la pueda ayudar a estar hidratada su piel, protegidas, ¿ya? Y, obviamente, la vamos, la va usando en forma constante. Como les decía, lo extracto que tiene esta crema, la Melioder, que es la segunda piel para la piel, obviamente tiene Cardiospermum, lo voy a leer tal cual dice ahí, y Rejalis. En realidad, los dos componentes que sale ahí que tiene, si ustedes lo googlean y lo buscan, ¿ya? Son componentes que te ayudan a dar más protección a la piel, pero como les decía, en la profunda piel, ¿ya? No en la superficie. Nunca esta crema va a ir solamente por la parte superficial de la piel, sino va a trabajar desde la tercera capa hacia arriba, ¿ya? Obviamente, también tiene manteca de karité. ¿Por qué se le pone manteca de karité? Porque de esa manera es que es la que hace que haga como que esparza bien, ¿ya? Que se esparza bien, se hidrate, y que pueda penetrar en nuestras manos. La Melioder repara y refuerza la barrera protectora de la piel y reconforta la sensación de tirantez, tanto típica de la piel seca, sensible e irritada. Obviamente, esto está no probado en animales. Ninguno de nuestros productos probado en animales. No contiene parabenos, ¿ya? Sin colorantes, sin fragancia y sin tac, ¿ya? Que es lo que yo les decía, que es sin trigo, sin obviamente, sin cebada. O sea, puede usarlo cualquier persona que tenga alergia al glúteno. O no puede ser intolerante al glúteno, ¿ya? Lo puede usar perfectamente. Esta novedosa estructura que tenemos de la LAMER, que replica la estructura de la piel promoviendo la regeneración. Y de hecho, vamos a ver quién más quiere entrar. Vamos a ver, que están tocando el timbre. Como les decía, miren, ahí están las capas. Miren este ejercicio. De hecho, este ejercicio a mí me encanta, ¿ya? En sí, yo una de las cosas que yo estudié, de todos los estudios que he tenido, es ircomatología. Y yo estudié comúnmente y me he dado cuenta que cuando uno trabaja desde la tercera capa hacia arriba, es como uno va regenerando más rápido, ¿ya? Pero es tan difícil llegar a la tercera capa, que es la de abajo, y va hidratando. O sea, ¿por qué a veces las pieles se dañan más fácilmente? Porque se van deshidratando en la profunda. Se puede decir que la parte de abajo ya como que se seca y de arriba es difícil. Y es por eso que se producen como las escamas, ¿ya? Y empieza a escamarse la piel. Porque abajo, desde muy abajo, es como cuando tú echas una planta, Juan, no sé si a ustedes les gustan las plantitas. Y no sé si han escuchado que cuando uno planta una planta, primero tiene que colocar un poco de tierra. Por lo general uno siempre echa una tierra y se va a echar agua. Pero si se dan cuenta, la abajo, bien abajo en la planta, no queda el agua, no llega. Cuando uno quiere una planta y que la planta salga linda, tiene que colocar abajo un poco de agua, echar tierra, ¿ya? Que la agüita se empape la tierra con el agua y luego echar un poquito más de tierra, volver a echar un poquito de agua, no tampoco tan ahogado, recuerden que no tienen que ahogarse, y luego colocar la planta. Y encima colocar la tierra y luego regar un poco más. Porque es la única manera que se puede hidratar la piel, y estoy hablando de forma simbólica con una planta, para que podamos cuidarla mucho más. Entonces cuando nuestra piel pasa, lo que está pasando a veces, que nuestra, vamos, está tocando alguien, cuando nuestra piel se seca en la profunda, desde la tercera capa, cuando nosotros, y eso es por muchas situaciones, ya sea por la diabetes, el hipotiroidismo, ¿ya? Que produce esa sequedad en la profunda de la piel. En el caso de los niños, puede ser que nosotros le hayamos heredado eso a nuestros hijos, y eso hace que ellos tengan su piel es mucho más deshidratada. Por eso que muchas veces es bueno, también aportar un poquito más de agua a nuestro cuerpo, cuando se siente muy deshidratado. Pero fíjense que es poquito, ya no es tanto cantidad. Obviamente como dice acá, y la lámina la muestra, obviamente cuando uno coloca en forma de láminas, o lámelas, prácticamente idéntica al cemento, fíjense, que mantiene los mecanismos de defensa de la capa córnea de la piel intactos. Eso es lo que hace, obviamente va trabajando esta crema maravillosa que nosotros tenemos dentro de la compañía, y que en este momento, para todos los que están acá, y los que van a escuchar después del video, esta está en oferta hasta el día miércoles. Recuerda que les comenté que la página se va a cerrar el día miércoles, ya el martes feriado, así que todavía la pueden solicitar. Y si la quieren reservar desde ahora ya, ya cuando se abra la página, no sé si se abriera la página. Pero de todas maneras, cuando se abra la página, obviamente la pueden solicitar. ¡Ay, qué buena Patricia! Bienvenida, bienvenida. Me encanta. Bienvenida que tengan aquí. Obviamente tienen que aprovechar de usarlo también, para hidratar nuestra piel. Y si ustedes no sienten que tienen piel atópica, pero sí se lavan muy frecuentemente las manos, y se les seca con mayor... Miren, incluso, les digo más, el uso de mascarilla ha estado dañando mucho la piel. Y yo les he recomendado a todos mis clientes esta crema La Meioder. Todos. Es la más que recomiendo. Después vamos a ir conociendo otras más. Ojo. Pero esta yo se la recomiendo. Esta la pueden usar en la cara perfectamente. Recuerden que se ayudaba mucho con la dermatitis. De igual manera, una pequeña cantidad, y se la colocan en la zona donde está especialmente arriba, arriba, en la parte donde va la mascarilla, y se la colocan. Y entonces, porque hay personas que están todo el día con la mascarilla puesta. Yo salgo un ratito a la calle y ya me desespero. Imagínense ustedes los alados. Entonces, úsenla muy poquito antes de colocarse la mascarilla y se la esparcen en esta zona especialmente. ¿Por qué les digo esta zona? Porque aquí está cerrado. Entonces, acá es donde está más puesto. Y por lo general, la mascarilla va por acá y esto es lo que va dañando nuestra piel. Como les decía, ahí incluso, imagínense, aquí muestra las personas que se sienten identificadas así como que alrededor del cuello ya a veces tienen esa parte rojita. Ya no es que le estén mirando a todo el cuello, por favor. Pero no están mirando a ver cómo está tu cuello. No. Por favor, esas cosas no. Pero pueden hacerlo que a la persona que lo pueda tener y lo identifiquen ustedes lo tienen. Imagínense esta piel así se siente identificada y ustedes, ¿qué pueden hacer? No tengan miedo a recomendarla la meioder. Es maravillosa. Incluso para las personas que tienen psoriasis. Bueno, más adelante también voy a, vamos a conocer otra, crema que también podemos usar para la psoriasis, ¿ya? Para las pieles sensibles, ¿ya? Como esto, en este caso, obviamente, yo ahí les recomendaría por los, como les decía, para la mascarilla, el uso de la mascarilla. El eczema, eczema de contacto, o sea, que es lo que yo te digo, a veces las uñas nuestras, ¿ya? acumulan muchas bacterias y uno se rasca y eso produce que haya una, una herida y a veces eso irrita la piel, ¿ya? Entonces ahí ustedes pueden, ¿y para qué quiere decir? ¿Para qué quiere decir cuando en caso de la piel atómica, como incluso de los niños, usarlo frecuentemente. Después yo voy a compartir el testimonio de mi hermana, ¿ya? Que después se lo voy a pedir que les comente el testimonio de ella. Luego nosotros, no sé si alguien se siente identificado con esto, ¿ya? De piel seca, ¿ya? Con la piel muy, muy deshidratada. Bueno, para eso tenemos nuestra loción maravillosa de almendra, ¿ya? Que si nosotros, obviamente, ¿para qué nosotros en el caso de la loción de almendra para tener nuestro cuerpo más hidratado? Esto yo lo recomiendo a la loción de almendra para pieles muy secas, muy, incluso como desmaquillante, ¿ya? Para usarlo con pétalos, la carita, sacar el maquillaje, se hidratan, ¿ya? Obviamente, lo pueden usar porque tiene alto contenido de almendras y usted sabe que las almendras obviamente hidratan también de forma muy natural nuestra piel, ¿ya? Nosotros antiguamente teníamos siempre almendras pero hace un tiempo atrás se reformuló y se mejoró esta loción de almendras. Obviamente, lo que hace es que podamos tener más flexibilidad en nuestra piel porque las pieles secas por sí, que se sienten como duras, tensas, ¿ya? Y podemos, ahora, si usted me dice yo puedo colocarme en la lamellodera y la loción de almendras, sí, porque las pieles secas y muy deshidratadas pueden obviamente usar las dos sin problema, complementarla en todo el cuerpo, o sea, yo sinceramente si usted me dice a mí, estaba chiquitita, yo lo ocupo por parte específica, ¿ya? Pero la loción de almendras yo lo ocupo en toda la piel, ¿ya? En las piernas, en los brazos, en los codos, chiquilla, en los codos que si uno se sienten, yo aquí tengo mi loción de almendras en los codos, pero de igual manera es tan poquito, tan poquito, yo de verdad que uso muy poco para el caso de los codos, este lo ocupo mucho también en los codos, bueno, igual lo uso, es que yo uso todo, pero igual, uno va obviamente adaptando, cada vez va ayudándose con lo que uno tenga a mano, pero esta loción úsela incluso después del baño, ustedes salen de la ducha con su baño normal y aplíquense una loción del cuerpo, hidraten su piel, ¿ya? Y lo pueden usar esta loción de almendras perfectamente y mire, hay un tic que quería compartirle, por eso que lo busqué, porque me encanta, nosotros también podemos complementar nuestra aromaterapia con hidratar nuestra piel, recuerde que todo lo emocional tiene que ver y se ve reflejado en nuestra piel, ¿sabes que hay un aceite que es maravilloso para en el caso de mucha deshidratación, estrías, ¿ya? ¿Para qué le digo para la estría, chiquilla? Háganlo, de verdad, de hecho yo puedo colocar esta pura loción de almendra y colocarlas todas con gotitas de nerolí y la uso para mi piel, en el caso si yo no tengo nada específico para el tratamiento de las estrías, ¿ya? Yo puedo usarla específicamente esas dos porque me va a ayudar a la elasticidad, recuerda que es la loción de almendra y la nerolí me va a ayudar a regenerar también la piel, así que imagínense las dos, si no quieren hacerlo aquí mismo pueden colocarse un envase, yo siempre tengo mis mezclas maravillosas por acá, pero parece que no la tengo tan cerca, tengo que, acá la tengo, miren, yo siempre hago mis mezclas maravillosas en envases así pequeños este es un envase en realidad que tiene 50 ml, siempre hemos dicho que por cada 10 ml se colocan 6 gotas, si yo tengo 50, o sea, yo tengo multiplicado sería en 30 gotas, en lo personal yo diría que son muchas, entonces yo simplemente yo puedo colocar hasta 10 gotas acá, ¿ya? coloco 2 gotas por cada 10 ml, que también lo puedo usar, y puedo colocar 10 gotas y me lo aplico en mi piel, bueno, este tiene un segurito acá, y me lo coloco igual con mi loción de, con mi, mi Neroli, ya no le voy a poner, no le voy a mostrar dónde me lo voy a aplicar, pues ya, pero imaginen dónde usted uno tiene la estría, ¿cierto? en la guatita, ya, a veces salen por acá cuando tanto que dio de mamar a veces, ya, sale mente, mente, obviamente, en la piel, pero yo ahora me la voy a poner en los bracitos que lo tengo acá expuesto, y lo podemos hidratar, de verdad, y aparte que el aroma se los encargo, si ustedes quieren usar este tratamiento en la noche, yo se lo recomiendo, de verdad, van a dormir como angelitos y van a hidratar su piel, obviamente, si yo tengo piel muy deshidratada, mira el complemento que puedo usar, puedo usar la loción y obviamente la leche de miel de arroz, porque nosotros siempre hacemos un baño, ¿cierto? y queremos bañarnos, pero queremos un baño que nos hidrate la piel, en el caso de hidratar la piel, ¿ya? Yo tengo que usar un baño específico, sinceramente, que yo les recomiendo que es leche, miel y arroz, ese baño los va a ayudar a que su piel se quede, pero con un gotito de guagua, o sea, genial, 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 de verdad, y aparte que el aroma se los encargo, yo creo que mi hermana después también lo va, porque este es uno de los que ama, cuando tienes niño, uy, de verdad que cuando tienes niño, tú quieres algo que le quede la piel bien, ya, por lo general uno siempre compra un eucerín, ya, o compra una marca que pueda obviamente sentirse que pueda estar realmente hidratada la piel de las personas, y este leche miel y arroz, ya, realmente ustedes lo pueden ocupar en blanco, este es blanco de verdad, y lo usan para bañarse, y incluso es más, les voy a compartir algo, si yo tengo un pelo teñido, ya, se lo voy a compartir, no me digan, no le digan a nadie que lo conté, no, va a salir igual, esto, en el caso de pelos teñidos, ya, este no es teñido, ah, por favor, este es totalmente natural, pero si yo tengo un pelo teñido que yo quiero, que lo siento seco, o sea, que esto es maravilloso, e incluso es más, no se les va la tintura, ya, y, no lo usen en cantidad, no, déjaselo para los perros, ay, bueno, ya, les dejo a los perros, ya, se los dejo a los perros, ya, se me activó el auto, sorry, no te preocupes, después te necesito para que comentes tus, tus testimonios, después, pero ahora no, obviamente, como les decía, ustedes pueden ocupar su, yo siempre digo, cuando es la primera lavada, su champú normal, úselo, siempre, ya, champú normal, sacan el sebo, sacan el sebo, se lo lavan, qué sé yo, se lo enjuagan, una vez con el pelo húmedo, colocan un poquito de la leche, miel, arroz, y se lavan el pelo, para pieles, para pelos muy secos, teñidos, con las puntas un poquito feitas, ya, que quieran hidratar más, hoy, queda espectacular, ya, así que, háganlo, pruebenlo, desde la punta del pelo hasta la punta del pie, podemos usar la leche, miel y arroz, para los niños, para las pieles, obviamente, muy, muy secas, ya, de verdad, háganlo, y este leche, miel y arroz, así que, va a estar disponible, así que, no me digan que no va a estar, así que, lo pueden aprovechar, lo pueden solicitar en la página, o quien lo quiera, y después está viendo el video, me comenta, y le hago saber, cómo puede adquirirlo, luego de, obviamente, salimos de la ducha, como les decía yo, ya, estamos hidratadas la piel, con agüita, qué sé yo, pero queremos que, esa hidratación nuestra piel dure, yo recién les comenté, la loción de almendras, ya, que pueden ocuparlo, pero también tenemos un váter, ya, que lo vamos a ir hablando, más adelante, y tenemos un aceite de almendras, que también lo podemos usar, pero ahí yo también podría colocar, mi aceite de aroma Blem, también lo puedo usar, en este caso, de hidratación de la piel, y recuerden, complementarlo, con puede ser Neroli, jazmín también pueden usarlo, pero recuerden, es una gota, con jazmín es una gota, ya, el jazmín también hidrata mucho la piel, y para qué le digo el geranio, el geranio es astingente, así que imagínate, va a cerrar los poros, ya, y les va a ayudar, así que perfectamente pueden usar, o jazmín, o Neroli, o geranio, o depende cómo esté en el día, cambian uno, 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 van haciendo sus combinaciones, ya, bueno, como les decía, la leche, miel y arroz, ya, esta es rica, de verdad, vitamina A, C y D, así que imagínense, cómo protege nuestra piel, o puede, todas las personas, obviamente, cualquier persona, la puede usar perfectamente, que se sienta, incluso, personas que lo quieran probar, no más de verdad, chiquilla, aprovechen ahora, si es que está en la página, solicitenlo, y pruébenlo, es, 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 exquisito, bueno, todos los BAT, pero todos tienen diferentes funciones, todos, pero este, para pieles muy deshidratadas, muy secas, que necesitan cada día más protección, y obviamente, para toda la familia, por todo, todo, todo en la casa, podemos ocuparlo, ya, es uno de los que más se me va, y nunca puede estar, bueno, ahí, vamos usando acá, para personas que viven en situaciones, incluso, de, yo siempre lo recomendaba mucho, para mis clientes de Calama, de San Pedro, de la altura, de la persona que vive en altura, ya, que si la persona que vive en altura, se le seca mucho más la piel, o la persona que vive en pampas, ya, que la piel se deshidrata mucho, esto, deben cruzarlo, y recomendárselo, a esas personas que realmente sienten, que la piel, cada vez se va haciendo, más, más, deshidratada, y para qué les digo, si ustedes, si quieren dar un baño de tina, ya, con este, rico y exquisito, imagínense ustedes, estar ahí, hasta con su bebé, lleno de espuma, o, que exquisito, es de verdad, que es rico, miren, yo recomiendo, tres tapas, y no lo recomiendo yo, sale en la página, tres tapas, de este baño, ya, en su bañera, lo más que pueda resistir, se caliente, su cuerpecito, ya, lo que más puedan resistir, calienten ustedes, de un, calentito, lo dejan remojando, se permiten 20 minutos, sí, esperar que sea, el día que, nadie, mamá, no, no, traten de que no pase eso, ya, traten que se puedan relajar, o si quieren invitan, no sé si tienen grandes tinas, yo no sé, cada uno, cada uno va bien, pero ya, no tengo tina, ya, ni tengo tina, mucha, ¿cómo voy a hacerlo? Si no tengo tina, pero tengo un receptáculo, ya, tengo un lavatorio, si yo puedo remojar mis piecitos, ahí yo coloco una tapa, ya, una tapa de la leche, la tapa estamos hablando de esto, ya, o sea, cuando hablamos de tapa, es una tapa, y lo coloco en mis pies, y lo coloco mientras tanto, si quiero ver la película, si quiero escuchar música, o si quiero, no sé, estoy, incluso, si yo digo, no, no tengo tiempo nunca, pero estoy almorzando, estoy tomando once, y quiero hacerme esto, entonces yo pongo mis piecitos, mientras tanto estoy tomando quesito, estoy comiendo algo, y me coloco los piecitos ahí, y veinte minutos, chicas, no más, ya, no más de veinte minutos, y después secan sus piecitos, por lo general, a veces uno no se demora ni veinte minutos, ni minutos en comer, ahora último uno, no come, traga, espero que no, pero lamentablemente pasa, ya, así que permítanse hacerse ese baño de pie, bueno, aquí, tengo una crema maravillosa, que también podemos complementar en nuestra piel, esta crema de caléndula, se la encargo, lo genial que es, ayuda mucho a regenerar, es un regenerador celular, ya, también ayuda con las cicatrices, también ayuda con la estría, o sea, yo no tengo la mellodar, ya, no tengo la mellodar, no tengo loción de almendra, pero tengo mi crema de caléndula maravillosa, en mi casa, ya, incluso es más, te digo, anfitriona, Priscila, puedes ganarte esta cremita para ti, tú que eres fanática de la caléndula, esta crema maravillosa de caléndula, ayuda mucho, ya, para las pieles, cuando, especialmente cuando tú tienes niños en la casa, que se hacen un corte, que se quema, que se cocen, ya, igual podemos usar otras, de igual manera, si yo no tengo la mellodar a mano, y tengo una piel atópica, también yo puedo colocar la crema de caléndula, ya, entonces ahí yo puedo cambiarla, también si yo no tengo la mellodar, usar la caléndula, porque me va a regenerar cada vez más, esta resulta mucho para los queloides, yo no sé si tengo otra imagen por ahí, había una imagen que me encantó, para los queloides, para obviamente regenerar, cuando las personas que hemos tenido cesárea, y nos queda la cicatriz, colocarla ahí en la cesárea, ya ayuda, lo que hace es llamar carne, llama, hace que la piel, no se van a dar cuenta, incluso, y ni se asusten, que se le ponga un poquito roja la piel, cuando se les ponga roja, es porque les va a llamar, se puede decir piel, entonces va a ir regenerando, cada vez regenerando, regenerando cada vez más, nosotros antiguamente, recuerden, yo llevo 20 años en la compañía, no teníamos la mellodar, ya la maravillosa, la mellodar, pero si teníamos nuestra caléndula, entonces esta caléndula, a mí me sirvió demasiado, para las trías, ya después de los embarazos, yo conocí Jus, con 8 meses de embarazo, mi hijo, que en este momento tiene 20 años, obviamente, y sí ya tenía estrías, ya me habían salido estrías, pero esta, de verdad que me las atenuó bastante, mucho, 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 y esta, yo también se la recomiendo a mis hijos, porque mis hijos, en las alturas, al crecer, al crecer, se le estiró la piel, al estirarse la piel, se le formaron una estría, y esa estría, obviamente, la han trabajado con la caléndula, así que lo podemos usar perfectamente, pero ni Dios que era una quemadura, obviamente, una cocedura, eso quería opinar, para las quemaduras, así es, lo que pasa es que yo tengo una experiencia, con la caléndula, mi esposo era anti-juice, me reclamaba por comprar los productos, que era muy caro, que aquí que allá, y un día, se quemó, con el agua de un radiador, y mandó a un, al junior a comprar una crema para quemadura, llegó con la crema hirviendo a la casa, llorando, manejó desde el trabajo hasta la casa, llorando, y a mí me quedaba un conchito de caléndula, yo le lavé el brazo, y le eché la caléndula, pero me alcanzó hasta la mitad del brazo, no me alcanzó toda la quemadura, y yo en ese tiempo fue, yo estoy hablando hace 13 años atrás, yo no manejaba, y tuve que ir en colectivo a la casa de Mónica, a buscar una caléndula, y ahí, de ahí en adelante, no, creyó, creyó los yus a ojos cerrados, porque no le quedó cicatriz, no, no tuvo ni un, nada, no le salieron las ampollitas, se le reventaron, no se le infectó, no tuvo ni una secuela, con la caléndula. Así es, y ahí, un yus lover, con caléndula, siempre, por eso que, es importante, de verdad, es maravillosa, yo también, mi esposo, con una soldadura, se le cayó, se le agarró la, la cosita para soldar, con la mano, ya, él creía que podía agarrarla, y, hum, quedó la marca acá, ya, la marca le quedó de la soldadura, de la, y, ¿sabes qué? no podía cerrar, o sea, obviamente, tenía quemada su mano, yo lo único que hice, usé un cordón, le hice un cordón, porque no se podía tocar, un cordón de la caléndula, y le dije, mantén la quemada así, y con el cordón, o sea, que, al otro día, pudo cerrar la mano, y al otro día, ya no tenía nada, y yo le veo la mano, y no tiene nada, es maravilloso, esta no puede faltar, sí o sí, en nuestra casa, de verdad, que esto es maravillosa, y, nosotros, obviamente, la idea es que vayamos probando, y los testimonios son importantes, para saber cómo van dando resultados, cada vez, nuestros productos, bueno, dentro de eso, nosotros también tenemos una crema, que nosotros le llamamos el antibiótico natural, pero también ayuda mucho, en el caso, si ya pongamos esa herida, ya, le pasó a infección, ya, se infectó, ya, y está muy, la piel muy enrojecida, está muy dañada, y ya hubo una pus, ya, ahí, yo ahí tengo que trabajar, con esta crema maravillosa, que es un antibiótico natural, ya, que va a ayudar a regenerar la piel, ya, le va a calmarla, obviamente, el dolor, y, y, le va a ayudar, a que todo eso, vaya saliendo, se vaya regenerando, y, de verdad, que va saliendo más rápido, yo, en el caso de, de, cuando hay, como les digo, cuando yo veo que una persona, tiene, una herida, o, o tiene, un caso de, de, se rascó, y salió sangre, y hay una pus, hay una bacteria, yo me voy, o al aceite de titri, primero lavar con deointing, primero que nada, lavar con deointing, por aquí tenés el deointing, lavar con deointing, lavarlo, ya, desinfectarlo, luego de eso, puedo colocar el aceite, de titri, y si yo no tengo el aceite, puedo colocar la crema, y lo dejo, regenero, y luego que ya pasó, lo que es la pus, la bacteria, todo lo hongo, ya yo puedo complementar, con una lamellodera, o con una, una caléndula, para regenerar, obviamente, y cicatrizar, y sellar más, y que no haya, ni una marca, de lo que quedó, ya, ahí, yo puedo usarlo, perfectamente, sin problema, mangonos, de verdad, que esta crema, la actitri, aparte que nosotros, sabemos que es una antibiótica natural, para todas las rinitis, itis, todo lo que es itis, todo lo que es inflamación, ya, ustedes tienen que recomendar, la crema de titri, que es un antibiótico natural, pero obviamente, en el caso de las pieles, es regeneradora total, y de hecho, es más, como les decía, como antiguamente, no tenemos, la melioder, ya, y teníamos un problema, de dermatitis aguda, muy intensa, nosotros recomendamos, totalmente la crema de titri, ya, si yo tengo una, una, tengo sinusitis, tengo rinitis, aparte de eso, tengo dermatitis, ya, tengo que irme segura, con la crema de titri, para regenerar, entonces, la coloco en toda mi cara, de hecho, incluso para aquí, para las líneas de expresión chiquilla, la crema de titri, también resulta, no le diga a nadie, que les conté, pero colóquensela, aquí, en toda la cara, ya, si tienen dermatitis, le ayuda con la sinusitis, con la rinitis, con las alergias, con las congestiones, y lo pueden buscar, todos los días, sin problema alguno. Acá tenemos, otra crema maravillosa, que de hecho, también está en promoción chiquilla, hasta ahora, hasta el miércoles, ya, también está en oferta. Esta crema, recuerden que tenemos, nuestro problema, no llamemos problema, sino que el lavado frecuente de manos, necesitamos, obviamente, cuidar más. Esta es una crema, que tiene, es una crema que es protectora, que tiene, obviamente, contenido, como la manzanilla, recuerda que la manzanilla, ¿para qué usamos la manzanilla? es desinflamatoria, regeneradora, calmante, ¿cierto? Siempre usamos la manzanilla, pero lo bueno, que tiene esta propiedad, de la, de la, de la crema de manos, que tiene un efecto, eh, guante, a través de un filtro, invisible, no graso, que obviamente, va protegiendo, nuestra piel, de la influencia, externas, incluso ayuda, a la elasticidad, fortale, fortifica, y va, rejuveneciendo, nuestra piel, nuestra piel, nuestra menita, cada vez, es más bellas, y mire, otra cosa más, que yo les voy a destacar, siempre, piensen, en los ingredientes activos, que tienen nuestras cremas, crema de manos, a base de manzanilla, ¿para qué yo uso la manzanilla? desinflamatoria, ¿qué significa? Si yo tengo, pongámosle dermatitis, o si tengo, eh, incluso tendinitis, ya, tanto el computador, ya, tanto tecleado, tanto el whatsapp, ¿ah? Bueno, mi crema de manos, me ayuda con la, con la tendinitis, por las propiedades que tiene, de la manzanilla, pero obviamente, también tengo, resecamiento, y tengo que lavarme las manos, y paso con las manos, en el cloro, ya, soy loquita del clorito, ya, soy maniática del cloro, entonces yo, antes de, tengo que colocarme, mi cremita de manos, siempre antes de chiquilla, y todo el tema, decir, pero pucha, pero si me va a ir con el, con el agua, no, no se te va a ir con el agua, eso es lo bueno que tiene, ya, ya, entonces ustedes la van a colocar, ya, la van a usar todos los días de la mañana, colóquensela, todos los días, antes de empezar, sus cositas, porque uno, deja de ser princesa un rato, a veces pasa a ser cenicienta, ya, cuando toque la hora de cenicienta, ahí ustedes, tengan, ante muerta, que es sencilla, y siempre digo, ya, protegida de sus manitos, y ahí comienzan, ahí, sus labores de casa, limpiar, picar cebollita, picar ajito, y lo mejor de todo, chiquillas, que no se les va a quedar, la comida sabor a crema, ni sus manos sabor, se los digo yo, que yo no cocino, pero cuando cocino, y pico, me preocupo, de tener mi cremita, y siempre después pruebo, y aquí no queda nada, pasado cremita, pero tampoco, mis manitos loran, a ajo, ni a cebolla, ni a pescado, ni a nada, así que podemos, ayudarnos perfectamente, con esta crema maravillosa, obviamente, como yo recién les comentaba, tenemos el jabón íntimo, porque lo quise destacar, porque este también se puede usar en la piel, en el caso de pieles, que están muy, con el, como el leche de miel, de arroz, ya que nosotros ocupamos, ¿cierto? bañarnos, ocupar también nuestro jabón íntimo, que lo podemos usar, si yo quiero ocuparlo también, digamos, en zonas que yo sienta, que está con mucha dermatitis, y creo, no sé, posiblemente cortar una bacteria, porque, uno de los, que yo destaco, con este jabón, que aparte que es un jabón íntimo, es un bactericida, ya, entonces, me corta todo lo que es bacterias, de todos lados, entonces, si yo quiero colocarlo, en una zona, donde a lo mejor estoy regenerando, y estoy teniendo una bacteria, que está haciendo cada vez más daño, lo puedo usar, en la piel, en el cuerpo, en el pelo chiquito también, ya, pero no digan a nadie que les conté, ya, si yo tengo esas capitas, esa, esa caspa, chiquitita, ya, chiquitita, chiquitita, y se me cae acá, se me cae la ropa, esa ropa, chiquita, pero no le cuentan a nadie, yo les dije, eso, los pueden ocupar también, ya, usan su jabón normal, su chapú normal, y luego se lavan con un poquito de champú, y les va a cortar todo ese hongo, porque toda esa caspa pequeña, también es producida por un hongo, ya, es un hongo que se encapsuló ahí, que te produjo esa caspa, y eso molesta, porque tú no quieres ponerte nada de ropa, que te se te cae la ropa, la caspa por aquí, ya, mire, yo lo tengo, pero, obviamente, uno puede usarlo para todo cuerpo, sin perfecto, bueno, para que les digo la parte íntima, maravilloso, corta toda la pastéria, ya, y creo, si no me ayudan con el chat, creo que también están en oferta, yo soy un poquito mala, para saber toda la oferta, yo soy río, para los precios, para todas esas cosas, bueno, como les comentaba, esta, les hablé recién de la maravillosa caléndula, para las mamitas, para las mamitas, para los pezones, chiquillas, para las pezones, cuando, están dando de mamar, eso sí, tú te lavas el seno, te lo colocas en la crema, y lo dejas, vas a dar de mamar, te lavas el seno, y recién le das de mamar al bebé, ya, obviamente no, con la crema puesta, pero, y para la estría, ¿te acuerdas? Es maravilloso esta mamá, esta caléndula, siempre usarla, en el caso de, ya, y este maravilloso butter, es un butter, no es para la cara, por favor, ya, no es para la cara, pero lo como es el butter, butter, se manteca, ya, es una manteca, o mantequilla, de sándalo, que hace esto, aporta más hidratación, yo eso lo recomiendo mucho, para los varones, ya, para los varones, que a veces suben a la mina, y en la mina, se les pone las manos, muy, 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 y no son muy buenas, para andar con crema, ya, y no les gustan mucho, las cremitas de estas, pero esta, esta presentación, es adecuada, para, obviamente, aplicarse, y se copa tan poquito, ya, muy poco en las manos, y va, lo que mejor de todo, que como tiene manteca de carité, obviamente, va a ayudar, a que pueda estar más hidratada la piel, 24 horas, o sea, 24 horas hidratada la piel, solamente con esta, cremita maravillosa, que podemos usar, vuelvo a decir, no se aplica en el rostro, ya, solamente los codos, las manos, y las piernas, ya, algo que, realmente, que se me olvide, la, la, crema de manos, también es maravillosa, para los codos, también, chiquilla, los blanquea, ¿por qué? Porque la manzanilla es blanqueadora, así que, pueden usarlo para los coditos, en el caso de que yo me quimí, me dañé la piel, ay, ya estoy muy dañada la piel, ya, por el sol, y más ahora, chiquilla, ahora tienen que cuidarse más, porque uno está a veces en la casa, y sale, y los rayos solares están muy fuertes ahora, entonces, pero ya me quemé, ya tengo la insolación, ya tengo listo, aparte del bálsamo maravilloso, que nosotros usamos, coloquen esta loción de malva, la loción de malva, es rica en vitamina A, B, y C, entonces, ¿qué va a ayudar? A desinflamar, va a suavizar, va a refrescar, y va a curar, de verdad, que es curadora, la malva en sí es curadora, así que va a ayudar muchísimo para la piel, como les decía, la crema de mano, aquí está la crema de mano, maravillosa, mire, polla, brinda la seguridad, como un guante, protector, obviamente disponible, ayuda mucho para fortalecer nuestra piel, cada vez, y la podemos usar perfectamente, después tomar los vidrios, o un papel, una hoja de papel, y nos queda sin problema nuestra piel, esta es otra crema que yo les quería mostrar, que también tiene que ver con toda nuestra piel, que también nosotros la recomendamos mucho para las pieles con psoriasis, ojo, las pieles con psoriasis, aparte de la crema Lame Yoder, que es maravillosa, tiene que hidratarse más todavía, con otra crema que nosotros usamos, que es la crema San Acti, la crema San Acti, es una crema a base de sales mar muerto, y esta crema, lo que va a hacer, va obviamente a restaurar, en el caso de la escamación, en el caso de vitíligo, el vitíligo, para las personas que no lo conocen, el vitíligo es cuando la pigmentación de nuestra piel, o la célula que produce la melanina, muere, y entonces pasa que se pone blanca, no sé si han visto esas personas que tienen a veces como blanca, a cierta forma, pero les digo más, yo siempre las personas que tienen psoriasis, no les digo que usen solamente crema, todo lo que es psoriasis, está relacionado con el sistema nervioso, entonces, mientras no pueda usar algo, o el antiestrés, o la melisa, y ahí, yo ahí me he de complementar, el leche, miel y arroz, yo complementaría, el VAT nuevo, que salió ahora, que está lanzándose ahora, que están todos esperando, que se abra la página, para puro pincharme, así, reservar el suyo, tanto ansioso que quieren, el hipérico, y bergamota, el hipérico, y bergamota, es maravilloso, para las personas que están sobre exigidas, imagínense, viene ahora, nosotros teníamos el hipérico y naranja amarga, que eran antidepresivos, la bergamota también antidepresiva, pero mejor de todo, que te saca de esa depresión más rápido, o imagínense cómo va a ser, sé que estamos esperando el ansioso, ese VAT, para poder usarlo, porque lo necesitamos más aún, ahora en este tiempo, que estamos sobre exigidos, que estamos así como, como colapsados un poquito, entonces, pero si nosotros, obviamente, en el caso, si ya se nos arrojó, se nos aflojó en nuestra piel, un vitíligo, una psoriasis, una dermatitis aguda, con eczemas, ya, que se puso muy, muy, muy escamación, ya, mucha escamación, como sale aquí, obviamente tenemos que usar esta crema, ya podemos complementar, o la crema Sanacti, o la lamelloder, también ahí pueden colocar la caléndula, porque les doy las tres alternativas, porque hay personas que reaccionan mejor a una, a otra y a otra, recuerden que todas nuestras pieles no son iguales, así que lo ideal es, más o menos ir tanteando qué piel, o cuál, yo en lo personal, yo recomendaría para los psoriasis, esta maravillosa crema Sanacti, pero muchas, la verdad, muy buenos resultados, la lamelloder, pero aparte de eso, un baño de hipérico y naranja, perdón, hipérico y bergamota, el nuevo que está saliendo ahora, incluso en oferta, con la crema Sanacti, ya, que lo pueden colocar después, en las pieles, y en la cara, si tienen vitíligo, con lo que, el vitíligo no se va a curar, les digo estiro, pero sí se va a parar, no va a aumentar, ya, porque el vitíligo, es algo que aumenta, ya, que lamentablemente no para, porque la célula murió, pero sí lo que va a hacer, es calmar, y va a regenerar, y va a parar un poco, la productividad, también quise destacar esto, que en el caso, que a veces muchos me han preguntado, por las costras lácteas, de los niños, ya, que yo puedo colocarle, en el caso del bebé, en el caso del pelito, yo ahí recomiendo perfectamente, el aceite vehicular de almendras, ya, pero si yo no está, si está agotado, chiquillas, no se desesperen, porque para eso tenemos nuestro, aceite de aroma blend, que es, no es 100% almendra, como ese, ya, no es, pero si tiene jojoba, y que tiene, la jojoba también te ayuda, a regenerar, y también ayuda con las, problemas de costras lácteas, en el caso de los bebés, y puede usar, la aceite de vehicular, de aceite vehicular de almendras, es más espeso, y todo es poquito, y tú lo haces, muy poquito, en el bebé, especialmente, en las costras, en el cuero cabelludo, le va haciendo masajitos, especialmente, y recuerda que esos masajitos, a los bebés les encantan, y queda grabado, obviamente, en la memoria del bebé, recuerda que los primeros, el primer año de vida, él, se le queda grabado al bebé, todo lo que esté pasando, así que, si queda estos momentos, maravilloso, el bebé lo va a agradecer, por el resto de sus vidas, para que en casos de, como les decía yo, en el caso de una dermatitis, por pañal, mucho, obviamente, recomendamos la caléndula, pero la, la, la banda, la crema de la banda, yo también la puedo usar, ya, para regenerar, esa piel, que está dañada, que está, en el caso especialmente, del bebé, ya, podemos usarlo perfectamente, y lo ocupamos, aparte que, si, si usted me, me piden a mí, me dicen a mí, váyanse directamente, con la crema de la banda, una, porque les va a ayudar, tanto para la piel, en el caso de los pañales, tanto para las picaduras de insectos, para relajarlo, para los cólicos, así que, si es para niños, yo me voy con una crema, como en la crema de la banda, para ayudar a calmar, los mejoras, los bebés, y, especialmente, en el caso de quemaduras, por eso que tengan, la caléndula, y la, la banda a mano, la diferencia, que tiene una de la otra, les digo, Astiro, que la, la caléndula, tanto la caléndula, como la, la banda, te ayuda a regenerar, rápido la piel, pero en el caso de la, la banda, yo me voy con una quemadura, como por una fritura, ya, o como una quemadura, por agua caliente, ya, ahí yo me voy rápidamente, con una, que no ha ido, más abajo de la piel, vamos a ver este videito, no sé si lo escuchan, que, no sé si lo escuchan, no sé si lo escuchan, no sé si lo escuchan, que no se escuchan, y la, no se escucha no se escucha no no nada quería saber déjeme compartirlo de nuevo porque así gracias por avisar lo voy a compartir de nuevo dame un segundito que lo tengo que poner acá dame un segundo ya acá está ahora me dicen espérate todavía no lo pongo la Just tiene el respaldo y la calidad de nuestra compañía en Suiza con más de 85 años en el mercado compartiendo bienestar con miles de personas gracias a sus ingredientes principales el aceite esencial de lavanda y el extracto de amamelis esta maravillosa crema cuida y mejora notablemente la apariencia de la piel es ideal cuando se produce una quemadura ya que calma inmediatamente y brinda una sensación de bienestar reconforta la piel en casos de irritación picaduras y alergias la crema de lavanda Just relaja y afloja las tensiones que se acumulan durante el día mientras equilibra los sentidos y las emociones ayudando a recuperar un estado de ánimo positivo un masaje con esta deliciosa crema te ayudará a combatir el estrés es excelente para repeler insectos y es ideal para toda la familia para disfrutar sus increíbles beneficios aplica una fina capa de crema de lavanda Just y masajea suavemente puede ser utilizada tanto en el rostro como en el cuerpo disfruta los beneficios de vivir en armonía siente, vive y comparte bienestar bueno, quería compartirles ese videito vamos a dejar de compartir bueno, hasta aquí hemos llegado con la charla Priscila, no sé si estás ahí me gustaría que compartieras tus testimonios de la Lameyoder de la Lameyoder ¿cómo te ha resultado? bueno, yo la Lameyoder la conocí hace poco pero la encuentro espectacular yo tengo tres atópicos y dos con alergia alimentaria y alergia alimentaria que les afecta los pulmones y la piel entonces ahora estoy con un rash fuerte de la Emilia incluso la pediatra nos felicitó porque no tiene infectadas las heridas porque ella se rasca mucho la alergia la tiene descontrolada la alergia alimentaria por el viaje que pegamos le afectó mucho la alimentación todo y se rasca mucho y no estaba muy asombrada la pediatra la alergia que no tenía la alergia que no tenía sus heridas infectadas y yo le decía que era una crema nueva que yo estoy usando el gel de ducha Lameyoder y la crema y no tiene infectada a pesar de todas las heridas que tiene y tienes porque ella le atacó los pies los pies lo tiene imposible y no hay infección no hay nada incluso yo tuve una crisis ahora el sábado que ella pensaba que era el problema de los riñones y era solamente la alergia alimentaria porque se le inflamaron las manos en los pies entonces está su cuerpo está tan herido porque ella se desespera y se rasca se rasca se rasca pero no tiene ninguna infección no tiene materia en su costra y es por la pura crema y es increíble como ayuda yo he usado hidrocortisona mucosina yo ni pregunten las cremas que he usado para la alergia todas las vías del mercado y lo que más me ha resultado con ella es la Lameyoder lo que sí se queja de que le arde cuando pasa que ella se rompe y sangra en las heridas entonces arde le arde pero yo le echo aire pero no no llega a la infección y eso es bueno porque por lo general los niños atópicos se infectan sus heridas y eso es lo contra que yo tengo más problemas porque la Lamey no puede ocupar cualquier remedio porque la alergia que tiene es algo específico al amarillo crepúsculo y los remedios tienen amarillo crepúsculo entonces no puedo ocupar cualquier remedio entonces para mí ha sido muy complicado el tema de la alergia de la Emilia y con la Lameyoder lo he podido lograr con su piel y me costó harto que creyera me costó harto porque ella usaba mucho todas las otras crepas todas todas las demás y se compraba todas las cremas caras y yo le decía pero por qué no usas eso por qué no me haces caso que me creyó y empezó bueno yo no hablé del gel de ducha porque lamentablemente no está no está disponible en la página ya no sale pero hay un gel teníamos un gel de ducha que era el gel de la Mello Der que es maravilloso lamentablemente ahora no sé si se va a volver y teníamos esta crema y de igual manera tiene la crema de titri así que yo creo que vas a tener que usar también la crema de titri con ella y la crema la Mello Der complementarla y obviamente usarla cada vez por eso quería compartir este testimonio con ella porque de verdad yo la veía es una chica ¿la Emilia qué edad tiene? 6 6 años 6 años yo la veía como ella aplicaba su cremita y a pesar de que es una crema que obviamente se esparce bastante bien lo importante que ella tiene que usarla en forma frecuente ya entonces tiene que usar parte de su tratamiento y eso es lo que tienen que hacer ustedes cuando ustedes hacen algo tienen que hacerlo como un tratamiento no pueden usarlo y el leche, miel y arroz yo creo que también lo estaba usando por eso si yo lo uso de la EMI le hace mal el eucerín le hizo mal el eucerín y el leche, miel y arroz no tengo nunca he tenido ningún problema siempre lo he usado pero ahora cuando tú me mostraste el gel de ducha la Mello Der sí, me ha servido un montón sí, por ahora estoy usando eso así que ahí le tengo le tengo su gel de ducha guardado para ella sí, sí porque no, yo igual con ella uso lavanda porque hay que tratar que no se rasque porque se ponen ansiosos con la alergia alimentaria aparte no puede comer nada entonces hay que usar de todo lavanda las cicatrices quedan cicatrices la caléndula y lo bueno es que no le da alergia porque insisto ella es muy alérgica entonces no, estas cremas no le han dado alergia imagínate le hace mal el eucerín que todos recomiendan el eucerín a la Emilia le hace mal el eucerín no tú le echas y se enroencha entonces la Emilia es un caso particular que todos quedan mirando con ella pero ella sí sí mi niña hermosa gracias gracias linda mi anfitriona ahí se va a tener un regalito recuerda que todas las personas que son anfitrionas puedes tener una caléndula ya te dije o puedes tener un aceite esencial ahí vamos viendo lo que quieras de regalo por obviamente y gracias por compartir tu testimonio que quería que lo vieran porque realmente usando este tratamiento podemos ayudar a mucha gente que está como igual como desesperada poco menos y buscando solución y nosotros en forma natural sin invadir mucho y sin dañar mucho nuestro cuerpo podemos ir cambiando muchas vidas que eso es lo que hacemos así que gracias